¿Qué es el problema de la moral contemporánea? La vida humana se ve reducida a la utilidad, a lo que sirve, a lo que es, como quien dice, el material biológico que se puede usar, donde existen tantos problemas que vamos a tratar durante el transcurso de estas sesiones, como lo es ya tan prevalente la eutanasia, que muchas veces, si se dan cuenta, Europa como una sociedad un poco más liberal, se ven primero los problemas allá y luego unos 5 o 10 años ya estamos en la misma situación aquí en Estados Unidos. Lo hemos visto con la eutanasia, con el aborto, que también, obviamente, desde la decisión trascendental aquí de Estados Unidos de Roe v. Wade, en 1973, se legaliza. El día de hoy, pues, ha cambiado un poco la situación. Hay un juez, la Corte Suprema luce un poco diferente. Acabo de ver ya en las noticias, hace unos cuantos días, me parece que en la Corte Suprema, creo que, quiero decir de Kentucky, del estado de Kentucky, quizás me equivoque, pero no sé si vieron ustedes noticias de que ya un juez federal estaba proponiendo el desafiar la ley debido a que otros fallos a nivel estatal han declarado que es un asesinato cuando se mata a la madre y también a una criatura que tiene no nacida. Entonces, quizás haya desafíos a este fallo de la ley de 1973 de Roe v. Wade que legaliza el aborto, pero bueno, está por verse eso, ¿no? Y también una gran preocupación con la experimentación genética que vamos a estar hablando durante esas sesiones. Entonces, ¿qué significa? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué se ha realizado? Las ramificaciones, los problemas que causa todo eso. ¿De dónde viene todo eso? Bueno, diferentes raíces en la sociedad que podemos hablar. Raíces, raíces en la sociedad. Enfoque positivista. No recuerdo si manejamos el positivismo en la clase de antropología. El positivismo es una corriente, un pensamiento científico que dice que el único conocimiento verdadero es el conocimiento científico. Y entonces se hace a un lado hoy en día para la mayoría de los científicos cualquier conocimiento de Dios. Y vamos a ver las grandes consecuencias porque en cuanto se hace a un lado la existencia de Dios, siempre, siempre tiene como consecuencia que la dignidad del hombre baja. ¿Verdad? Se quita la... no hay concepto de Dios, entonces la santidad, la dignidad de la vida humana como consecuencia siempre baja. El hedonismo. Sabemos que es eso, que es el enfoque, la corriente filosófica de enfocarse, pues, en el placer de uno mismo, ¿verdad? Lo que... mientras yo me sienta bien y no le hagan daño a nadie, bueno, todo es permitido. Eso es lo que esa corriente filosófica diría. Y no nos engañemos, no seamos así porque todo mundo, por más o menos estudios que tengamos, todos tenemos una filosofía de vida o somos guiados por diferentes filosofías, aunque no lo reconozcamos, aunque no lo sepamos. Pero ya ustedes podrán reconocer cada vez que hablamos de una corriente filosófica, aunque sea la primera vez que ustedes lo oyen, saben que hay personas que se guían por estas filosofías. Egocentrismo, obviamente, ya lo sabemos, el poner al yo primero. Primero yo, después yo, al último yo, los demás, pues, hay ellos que se rasquen, ¿no? Es también una gran corriente que guía a muchos en la sociedad, que nos lleva a aplastar a otros, a querer salir adelante a costa de lo que sea. No nos importa nada más el egocentrismo. El utilitarianismo, ya aludimos a eso, es esa corriente donde se hace las cosas, se ve a las personas más bien como cosas. Ya no se respeta la dignidad de las personas, sino hasta dónde yo puedo usarlas. En lo que va a la ética, la bioética, es usar a las personas por el beneficio que se puede extraer de ellas, ¿verdad? En la experimentación, en el uso de embriones, etcétera, etcétera. Sabemos también un concepto erróneo de la libertad para la sociedad secular, es libertad de hacer lo que uno quiera, ¿verdad? De que nadie se oponga, de que no haya ningún tipo de límites, sino más bien lo que uno pueda. Prometeísmo. ¿Saben la historia de Prometeo, de la mitología griega? ¿Sí conocen esa historia? Prometeo era ese héroe que quería alcanzar al sol con alas de cera, pegadas con cera al cuerpo. ¿Y qué ha pasado cuando se acerca al sol? Pues se le derrite todo y se cae, ¿verdad? Es ese tipo de idea de que podemos, de que somos casi divinos, ¿verdad? De que podemos hacerlo todo, cuando en realidad no es así y se nos cae el show rápidamente, ¿verdad? Entonces, bueno, esas son algunas de las ideas que nos llevan a esta cultura de la muerte. Y para acabarla de amular, pues la sociedad secular no solamente se guía por todas estas cosas y no ve ningún problema, pero para acabarla de amular también le echan la culpa a la religión. Muchas veces se le culpa a la iglesia, de que no quiere avanzar, de que está estancada. En fin, para muchos en la sociedad, pues simplemente es más fácil el echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Que resolver, que de verdad el reflexionar sobre las consecuencias de los diferentes actos. No todos, ¿verdad? Hay unos que sí se encargan de tratar, de reflexionar cuáles son las consecuencias, pero para muchos es más fácil eso. Muy bien. Entonces, pasemos ahora a unas cuantas reflexiones. Empezando desde la perspectiva, una vez más, nosotros como católicos, haciendo esto desde la perspectiva de fe, empezamos a reflexionar, pues la defensa de la vida, lo que vemos en las Sagradas Escrituras, con ese gran mandamiento que tenemos, que Dios reveló a través de Moisés, no matarás. Como recuerdan, y ahora vemos lo que nos sirve tener la clase de Antropología, porque nos da una fundación muy fuerte para lo que vamos a hacer nosotros en esta otra clase, hablábamos en la clase de Antropología de cómo todos somos hijos de Dios, todos por nuestra creación estamos relacionados, por más que sea alguien de otra sociedad, de otro país, todos, todos tenemos algo que nos une, y lo mínimo es que todos somos hijos de Dios. Y digo mínimo, pero es algo grandísimo. Ya todos somos criaturas de Dios, hablábamos de esa dignidad que tenemos de nuestro origen divino, todos somos hijos de Dios y una doble dignidad. Esa es la primera parte. La segunda parte es la dignidad de nuestra vocación. Tenemos, todos compartimos esa doble dignidad, la dignidad de nuestro origen, la dignidad de nuestra vocación. Entonces, esto es simplemente para recordarles lo que ya fundamentamos en la clase de Antropología, que recordamos la importancia del reflexionar y de quedarnos con el hecho fundamentalísimo de que todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Lo habíamos dicho ya en la clase pasada, que ese era el eje central de la Antropología, y aquí nos sirve para fundamentar la defensa de la dignidad, del valor de la vida humana, en contra de muchas corrientes y muchas cosas que vamos a tratar el día de hoy. Las Sagradas Escrituras, hay una prohibición universal en contra del asesinato, y de hecho, pues no nos vayamos simplemente en las escrituras. Cualquier sociedad que ustedes investiguen, bueno, es universal. En ninguna sociedad del mundo se ha visto que se promueva el asesinato, el matar a alguien más como una virtud, como un valor. Podemos ver, ok, bueno, ciertas sociedades más guerrosas que otras, pero usualmente, y yo pongo como ejemplo siempre, bueno, como origen mexicano, lo que conocemos de las culturas mexicas, aztecas, como le quieran llamar, ellos hacían eso, pero siempre había una razón. Los sacrificios que ellos realizaban tenían una razón, no eran nada más asesinatos. La razón es que ellos creían, tenían la creencia religiosa, de que se necesitaba realizar esos sacrificios para que saliera el sol, para que vinieran las lluvias, para que continuara la vida. Entonces, es algo, se puede decir, casi universal también en todas las sociedades, en todo el mundo a través de los tiempos, una prohibición universal del asesinato. Entonces, en las Sagradas Escrituras podemos ver, empezando pues desde la gran condenación que hay de ese gran pecado que comete Caín, el fratricidio, el matar al hermano, es ya el segundo pecado. El primer pecado es el pecado de nuestros primeros padres, el querer ser como Dios. Y el segundo, pues también es bastante intenso, ya es un asesinato. Entonces, ahí vemos ya la progresión de cómo va el pecado progresando a través de los tiempos, a través de las culturas, hasta el momento en que nos encontramos el día de hoy. En las Sagradas Escrituras también le pone una gran importancia a la hospitalidad, al cuidado de la persona que viene de fuera. Por muchas razones, un par de ellas salen a la luz. Primero que nada, tenemos el contexto, el lugar geográfico donde ellos vivían. Si es un lugar desiértico, si tú le niegas la hospitalidad a alguien, es muy probable que esa persona no pueda sobrevivir su entorno. Entonces, es una razón ya debido a su geografía, por la cual la cultura semítica, tanto los judíos como musulmanes, como berbers, todos los que viven por ahí, hay un gran sentido de hospitalidad, porque si no se te da asilo, es muy probable que vayas a morir. Otra razón también para este sentimiento, que también tiene ramificaciones el día de hoy, es como dice Dios, no te olvides de que tú también fuiste forastero, refiriéndose a Israel, al pueblo de Israel, ellos mismos fueron forasteros en el país de Egipto, y ahora que ya tienen su tierra establecida, no se pueden olvidar de ese hecho y tratar a los forasteros mal. Y digo, tiene ramificaciones el día de hoy porque estamos todavía envueltos en esas cuestiones sobre la inmigración y la iglesia sigue promoviendo el derecho del ser humano a emigrar, a buscar mejores condiciones. Claro que también está el derecho de una nación a defender su población y a conservar sus fronteras, pero nos dice la iglesia que el valor más grande que esto es más bien el derecho de la gente a buscar la mejor vida, el derecho a emigrar. Entonces seguimos en esas conversaciones. Y por último, ese último punto que tenemos en la pantalla, que es muy importante también para la perspectiva de la defensa de la vida en la Sagrada Escritura, sobre todo el Antiguo Testamento, es lo que se llama el sacrificio de Isaac. Y digo sacrificio porque no se alcanzó a realizar, pero así se le llama usualmente. Vemos ahí en ese evento del casi sacrificio, del cercano sacrificio de Isaac, más que nada una repudiación de lo que es los sacrificios de niños que se realizaban en aquel entonces. Con este acto Dios está enseñándonos a parar eso, eso que era tan prevalente en aquellas culturas. La vida de los niños no valía lo mismo que el día de hoy. Entonces lo que vemos ahí una vez más, la defensa de la vida repudiando esos sacrificios, por ejemplo a Molok, que se hacían en aquel entonces. Entonces ahí vemos varios de los puntos más importantes. Pasando por los profetas, también tenemos varios ejemplos de cómo Dios, a través de los profetas, ya en una época más tarde, empezamos, vemos la historia de la salvación, ¿verdad? Que empieza en la época histórica desde Abraham, en Génesis capítulo 12, pasando por Moisés, el exilio. Entran a la tierra prometida, tienen el periodo de los jueces, y ahora estamos ya en la época de los reyes, en la época de los profetas, donde ellos se encargan de corregir los abusos de parte de los ricos, de parte de los gobernantes, y ellos tienen cosas que debemos aprender. El profeta Mos, así dice el señor Yahvé, por tres crímenes de los hijos de Amón y por cuatro seré inflexible, por haber reventado a las embarazadas de Galahar para ensanchar su territorio. ¿De qué está hablando ahí? Pues del aborto, del aborto procurado. Es una condenación entonces al aborto. Desde otra perspectiva, profeta Isaías, Yahvé desde el seno materno me llamó, desde las entrañas de mi madre recordó mi nombre. ¿Qué significa eso? El valor a la vida, a la dignidad de la vida, incluso antes de nacer. Ya personas como Isaías, y como vamos a ver ahorita Jeremías, ven esa perspectiva de que la llamada de Dios viene desde antes de nacer, entonces el ser en las entrañas de su madre ya tiene esa dignidad, ya fue reconocido, ya fue llamado por Dios. Esto en Isaías 49, versículo 1. Como les comentaba, Jeremías por igual tiene esa perspectiva, antes de haberte formado yo en el vientre, te conocía, y antes de que nacieras, te tenía consagrado. Profeta de las naciones te constituí. Y esto al inicio del libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 1. Entonces ahí está un vistazo, un ejemplo, de lo que las Sagradas Escrituras nos ofrecen en esa perspectiva de respeto a la dignidad de la vida en las diferentes etapas. Pasando también ahora al Nuevo Testamento, lo que vemos la enseñanza de Jesucristo. Bueno, Jesús nos viene a enseñar que no solamente ahora basta con el no matar, ahora hay que incluso evitar el enojo, la cólera en contra del hermano. ¿Qué nos dice Jesús? Si estás enojado con tu hermano, ve y deja tu ofrenda ahí y vete a reconciliar con él. Entonces Jesús da un paso incluso más allá de lo que es este respeto a la dignidad de la vida. Y nos viene a enseñar entonces esta perspectiva. Obviamente vemos también la atención que tenía Jesús a los que sufrían, a los enfermos. Viene a sanar. También resucita a los muertos, que también tiene grandes cosas que enseñarnos. Dios es un Dios de la vida, no es un Dios de la muerte, como muchas otras culturas, ya lo mencionamos, ¿verdad? Muchos dioses en otras culturas, lo que pedían era más bien sacrificios humanos. ¿Qué es lo que viene a enseñar Jesús? Pues el sacrificio no es el sacrificio de la persona humana, sino el sacrificio de nuestros deseos, de nuestro egoísmo, de todas esas cosas. Se requiere un sacrificio, sí, pero no es lo que desviadamente pensaban las otras culturas. Entonces, viene a corregir eso y viene a revelarnos la plenitud de Dios y expresado a través de este cuidado de los enfermos, enseñarnos que es un Dios de la vida, viene a restaurar la vida también. Bien, en otros lados del Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, hacia el final de los Hechos de los Apóstoles, se da un evento interesante, cuando estaba naufragando Pablo, si ustedes recordarán, dice este pasaje en Hechos 27, 24, dice Dios, no temas, Pablo, tú tienes que comparecer ante el César, y mira, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. De cierta manera, es bastante central este pasaje, porque es un comienzo ya de lo que es la solidaridad de la comunidad cristiana. No nada más estás tú, no nada más estoy yo, estamos todos aquí, y hay un cierto cuidado que nos debemos nosotros los cristianos, cristianos, como hijos de Dios, estamos unidos de tal manera que yo tengo que preocuparme por tu bienestar. Otros pasajes que también expresan la defensa, no de la visa, como dice Dios, sino de la vida, en la primera carta de Juan, todo el que odia a su hermano es un asesino, y saben que ningún asesino posee vida eterna en sí mismo. Una vez más, el odio, el odio siendo ya equiparado, ¿verdad?, como asesinato, por lo que nos vino a decir Jesús. Entonces, ya no nada más se trata de no matar, sino de no odiar, sino que tenemos que amar. Y el último pasaje, ahí mismo, en la primera carta de Juan, en esto hemos conocido lo que es amor, en que Él, Jesús, dio su vida por nosotros. Entonces, también nosotros debemos de dar la vida por los hermanos. Jesús, al dar su vida, nos ha demostrado el inmenso valor de la vida. Con su sacrificio, nos ha demostrado su amor. Y entonces, para nosotros como cristianos, lo que nos toca ahora es imitar ese sacrificio de darnos también a nosotros mismos por los demás. Unos cuantos ejemplos también, un poco más adelante, en la teología cristiana. Creo que ya habíamos tratado de San Ireneo, en la clase pasada, con esa famosa frase de, la gloria de Dios, es el hombre vivo, el hombre viviente. El ser humano viviendo en plenitud, eso manifiesta, la gloria de Dios. San Ambrosio, que fue el que guió, el que enseñó a San Agustín, gran doctor de la iglesia también, nos dice, Dios no quiso castigar al homicidio con homicidio. Pensando en el caso de Caín, ¿verdad? Ya que quiere el arrepentimiento del pecador, y no su muerte. Hablábamos de cómo, en la clase pasada, de cómo Dios tiene una voluntad, universal salvífica. Dios quiere que todos se salven. Entonces, San Ambrosio aquí está expresando eso. No busca el castigo, sino más bien busca el arrepentimiento del pecador, el arrepentimiento, y no la muerte. Un poco más adelante, tenemos al gran teólogo, Santo Tomás de Aquino. Él nos decía que no nada más el alma, sino el hombre entero, es imagen o ícono de Dios. Santo Tomás enseñaba que considerado en sí mismo, no es lícito quitar la vida a nadie. Y eso es muy importante. Fíjense, porque puesto que en todo hombre, incluso en el pecador, debemos amar la naturaleza que Dios ha hecho, y que la muerte destruye. ¿Qué pasa muchas veces hoy en día en los debates sobre la pena de muerte? Muchos dicen, hay que matarlos, ¿verdad? Bueno, nos dice aquí Santo Tomás, incluso en el pecador, incluso en el malo, en el culpable, tiene esa naturaleza creada por Dios, que debemos de respetar esa dignidad. Y vamos a hablar un poco de eso, pero les anticipo que ya sabemos que el Papa Francisco ha actualizado la enseñanza de la Iglesia para profundizar y proféticamente decir que la Iglesia está en contra, incluso de la pena de muerte, que en algún momento se vio como permitida. Santo Tomás, de hecho, justificaba varias excepciones. Por ejemplo, hablamos de la guerra justa, ¿verdad? Hablamos de, Santo Tomás mismo hablaba, ¿verdad? De la posibilidad de terminar la vida de un criminal, cuando no se puede defender a la sociedad de otra manera, y causaría mucho más destrozos si se le dejara encarcerado. En aquel entonces no había la seguridad de las cárceles como hoy en día. Entonces incluso Santo Tomás en aquel entonces justificaba varias excepciones para esta enseñanza, que el día de hoy pues ya un tanto también actualizadas. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún comentario? Muy bien. Pasamos ahora a lo que es la ética de la vida, ahora ya en el mundo secular. Como les decía hace un momento, en la sociedad el día de hoy en la que vivimos, frases que nosotros manejamos como respeto a la santidad de la vida, pues para muchos en la sociedad el día de hoy no tiene eso sentido. Eso de hablar, ¿qué es eso de la santidad de la vida? Como les decía, cuando se hace a un lado Dios de la escena, nuestra concepción del hombre sufre, porque si el hombre no ha sido creado por Dios, pues ya ahí se acabó la dignidad, ahí se acabó el valor, ahí se acabó el destino. El hombre, el día de hoy, valora, ¿qué cosa? Más bien, la libertad, por encima de cualquier cosa, por encima de verdad, por encima de cultura, y la religión, pues ni se diga, ¿verdad? Eso ya ni siquiera se toma en cuenta muchas veces. Entonces, en muchas ocasiones, debido a este estado, nuestras reflexiones van a tomar, no nada más un giro religioso, sino un giro filosófico, un giro de antropología, para enfrentar a esta sociedad que pues ni siquiera cree en Dios, ¿verdad? El día de hoy, la iglesia, ¿qué es lo que nos enseña? Bueno, ya vemos otra vez un repaso de lo que tratamos en la antropología. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de la enseñanza de la iglesia, de enseñar sobre la naturaleza del hombre? La sociedad secular tiene una concepción dualista. ¿Qué significaba eso? ¿Qué quiere decir que el hombre es una entidad dual? ¿Se acuerdan ustedes de nuestras reflexiones? ¿Y qué consecuencias tenía eso? Porque eso era muy importante, es muy importante eso. Una de las consecuencias es, bueno, si lo vemos desde esa perspectiva que tiene la sociedad, pues lo que haga con mi cuerpo, no afecta a lo que es el alma, son dos cosas separadas. Entonces, la iglesia no enseña eso. ¿Cuál era la perspectiva que manejábamos en la antropología teológica? ¿Del ser humano como qué? Una unidad, y hablábamos de una integración, cuerpo y alma, es lo que hablábamos nosotros. No negábamos las dos realidades, sino que más bien integradas en el ser humano. Para nosotros en la iglesia, el hombre se reconoce a sí mismo también en los demás. Hablábamos de haber sido creados para la comunidad, desde la creación de Eva, ese contacto con ese otro yo, diferente a mí mismo, pero a la vez compartiendo esa naturaleza humana. Así que es parte de las reflexiones. Gabriel Metzpés, que tratamos la clase pasada, tiene esto que decir sobre el tema en el que estamos tratando. Todo cuanto atenta contra la vida, homicidios, genocidios, aborto, ectanasia, suicidio deliberado, todo cuanto viola la integridad de la persona humana, mutilaciones, torturas, conatos sistemáticos para dominar la mente ajena, todo cuanto ofende la dignidad humana, como son condiciones infrahumanas de vida, detenciones arbitrarias, deportaciones, esclavitud, prostitución, la trata de blancas y de jóvenes, o de condiciones laborales degradantes, que reducen al operario al rango de mero instrumento sin lucro, sin respeto a la libertad, y a la responsabilidad de la persona humana. ¿Qué dice la iglesia en cuanto a todo esto? Todas estas prácticas degradan, deshonran más a sus autores que a sus víctimas, y son totalmente contrarias al honor debido al creador. Esto viene de Gavdium et Spes, en el numeral 27. Entonces, ahí vemos el pronunciamiento de la iglesia. Si quieren ver un resumen de lo que la iglesia enseña, en cuanto a este gran número de temas, lo tenemos ahí resumido en Gavdium et Spes, en el numeral 27. También en el Catecismo de la Iglesia Católica, resumiendo lo que dice, el Catecismo fundamenta la dignidad de la persona humana y de su vida, en su iconalidad, ese es un término que maneja más el autor José Román Flecha, para hablar de haber sido creados a imagen de Dios. Él usa mucho ese término, la iconolidad del hombre respecto a Dios, o sea, que somos creados a su imagen. Es otra manera de decir eso. El Catecismo también nos recuerda de la obligación moral, del respeto a la vida, tanto a su principio, como también a su fin. Para nosotros en la Iglesia Católica, el respeto a la vida no se limita a nada más una etapa, al principio o al fin, no, es desde, como dicen en inglés, from cradle to tomb, ¿verdad? From womb to tomb, ¿verdad? Desde el vientre hasta la tumba. Entonces, hay que tomar eso en consideración. Y eso nos habla, una vez más, de lo que manejamos en la clase pasada. La dignidad del hombre desde su creación y también debido al destino común que tenemos todos. Entonces, hay que tomar eso en cuenta cuando hacemos todas nuestras recepciones, todas nuestras reflexiones. ¿Puedo hablar un poquito más de la iconolidad? Sí, iconolidad, les decía, es el término que usa el autor José Román Flecha del texto que elegí para esta clase para referirse al hecho de que el hombre es creado a imagen, que es un ícono, es una imagen, ¿no? Entonces, con ese término, él se refiere al ser humano como imagen de Dios, la iconolidad del hombre respecto a Dios, el haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Es simplemente otra manera de decirlo. ¿Sí, hermano, atrás? ¿Sí, hermano, atrás? Bueno, 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 como yo les mencioné, from womb to tomb, o sea, no es womb, coma tomb, es from womb to tomb, o sea, desde el inicio, desde su inicio hasta su maduración, progresar, la vida, hasta la muerte, en todas las etapas, si no está claro ahí, pónganlo en sus notas, de que es en todas sus etapas, desde el principio, pasando por todas las etapas de crecimiento, maduración, vida adulta, hasta el fin. Claro que sí. También, fuerte hincapié, dentro de los papas en la era moderna, y de toda la historia, pues claro, gran importancia el magisterio de San Juan Pablo II. Vamos a estar manejando ese documento mucho de Evangelium Vitae, que fue promulgado en 1995. Y el hecho de que también, viendo lo que estaba pasando, de manera profética, respondiendo a la condición en que nos encontramos en la sociedad, pues la creación por parte de Juan Pablo II de la Pontificia Academia para la Vida. de esa manera, hay en el Vaticano este departamento, esta academia, este lugar donde se continuamente se estudia, se reflexiona, se producen, entonces, documentos, reflexiones, recomendaciones para la Iglesia, en todos estos aspectos de ética que hay, para articular la doctrina de la Iglesia en torno a la defensa de la vida. Entonces, algo muy importante que hizo también Juan Pablo II. una cosa que fue importante que la Iglesia ya con fin se acusó la bota y se dio a caminar detrás de la tecrología moderna, usando las redes sociales para empezar a hablar de todo esto, porque eso es un poco lo llevó a la delantera de la otra parte. Pues sí, una vez más, pues reconociendo los signos de los tiempos, ¿verdad? Si quiere uno que el mensaje, la buena nueva, el mensaje de Cristo se escuche por toda la gente, pues hay que usar, hay que encontrar a la gente en esos lugares donde está. Entonces, sí, fue un reconocimiento de los tiempos, del hecho de que hablamos un poco de eso en la clase, ¿no? De cómo la Iglesia es comunicadora, es comunicadora en su esencia, porque le toca comunicar el Evangelio, la buena nueva. Entonces, sí, sí, para que se siga escuchando ese mensaje, pues hay que usar todos los medios disponibles, ¿verdad? Así que también fue un paso adelante. Unas cuantas ideas fundamentales de Evangelium Vitae, Evangelium Vitae, la dignidad de la persona y de su vida, la consideración de la vida humana como abierta al encuentro con Dios. El tercer punto, como les mencionaba, muy importante, el de pretender fundar estos argumentos, no nada más sobre la religión. el hombre el día de hoy, pues no le importa tanto eso, sino que los fundamentamos sobre la razón humana y también, claro, para nosotros la palabra de Dios, la tradición de la Iglesia. y por último, el documento también trata sobre la solemne defensa de la vida y delinear, condenar los atentados modernos que la amenazan. de la Iglesia.